Realmente, llegó el lunes, llegó el día en el cual vamos a definir el día viernes. Hasta la semana con la competencia. El equipo ganador es el equipo rojo. Arranca el careo de KT7. Nunca le puedo ganar a ninguno de mis compañeros. Isaac es capaz de mandarle a la banca a Santi. Santi. Si me voy nominando, le voy a basurar. No se ve la primera vez que le escucho hablar a Mili. No solo se viene para cantar y bailar. El más débil de la equipa amarilla. Hace una semana que no está compitiendo. Creo que Isaac le va a mandar a la banca. Mauro. A Mauro. ¿Quién es Mauro? A Mauro. Quiere ver lo que es competir entonces. Tengo mucha confianza ya. Una lesión para mí no es nada. A ver si su Isaac juega conmigo. Mauro, por favor, acercate a nosotros. Está bastante bien, algún día iba a llegar. Le voy a demostrar que así como va a ser muchas cosas, también puedo salir de la nominación. Tarjetones afuera, chicos, por favor. Los que compiten hoy son los que tienen el logo de Caleciero. Eso quiere decir que Mauro y Omar van a competir el día de hoy lunes. Una lástima, pero como hizo Omar, acasen a competir. Es una lástima, pero yo tengo que mandar a banca el que se meta conmigo. Nicole. Carol. Santos. Facu. Bane. Raisa. Se arranca oficialmente el día lunes en Caleciero. TIEMPO. TIEMPO. Primero 100 puntos para el competidor Osmar. Porque tardaba dos horas ahí para pasar. Yo le agradezco por competir para mí, pero no puede pasar eso. ¿Cómo yo me voy a ir hacia allá si el otro se está yendo hacia allá también? Un sopo en la cabeza nomás. Quedar más y viniste a competir de verdad, Carol. Tardó una hora para salir. Tardó otras tres horas ahí. Y eso nomás porque escuché que ellos estaban hablando. Y eso le dije, la única que me dijo contar conmigo fue Laisa y Facu. Después las otras se reían, yo no sé. Yo le dije, ustedes vinieron para hacer show acá o para competir. Ustedes vinieron para hacer show acá o para competir. Obviamente me enojó muchísimo porque estaba haciendo todo lo contrario. Necesitaba agarrar el impulso. Yo no me podía ir hacia allá, siendo que el otro estaba hacia allá también. Me iba a soltar, pero no iba a agarrar. Entonces yo esperaba que venga el último peldaño y ahí poder irme y agarrar. Pero no le da su cabecita para pensar eso, para eso. No le da su cabecita para pensar eso, para eso. Compiten en paralelo. Son seis minutos. Los que van a correr en pantalla. A la competencia, el señor juez. No fue pausa, se le consultó a Mauro dentro de la competencia. Si quería dejar de competir, ya dijo que sí. Aprobó que sí, que dejaba de competir. Así que el ganador de esta competencia y de los 100 puntos y quien gana hoy día y se salva, el competidor Osmar. Vas a poder recuperar tu color. Y nada, que sigo firmas mis palabras. Yo no vine acá a ser amigos. Mis amigos me están viendo ahora en Caguazú. Le mando besos. ¿Para ellos? Y no me importa lo que ellos digan. Mis amigos están en Caguazú, me están viendo ahora. Estuve sin nacer absolutamente nada cinco días porque tenía reposo y me dejó en contra de eso. Que me disculpen la rota, pero dejé todo. Muchas gracias por el apoyo que me dieron. Amar, felicidades. Conseguí el rey que tenía.